bueno la gente bienvenidos al canal bienvenidos a arre pedo hola gente como están hoy con romina vamos a reaccionar a los huevos cartoon que nos dijeron hace un montón de tiempo es la primera vez que vamos a reaccionar elegimos uno que llaman huevos colesteroides yo elegí porque bueno por romina porque no puede colesterol sino porque es del gimnasio por lo que vi ahí en la fotito del perfil no sé hace un montón que no me hago un chequeo estoy a full con los huevos en serio no huevos huevos te mandan a nutricionista cada rato así que tipo de romina es físico y culturista no parece pero pero es arnold schwarzenegger no parece pero bueno parece pero tengo fuerza así que bueno está levantando 150 kilos de piernas con las caderas no llegan a lo que levantaba yo pero bueno cuando levantamos a ver de qué con cadera no hacía cadera no hacías cadera kick tracks tampoco bueno es eso levantamiento de cadera te molesta te hacen poco pelota las rodillas a hacer qué la prensa y eso yo en la prensa levanto 120 kilos ellas bastante también bueno vamos a ver este vídeo a ver qué qué es es de bromas bueno hasta que romina se ponga los auriculares para me quedé me quedé perdiendo el gimnasio así que bueno a ver qué es que vamos a reaccionar Ahí está Dylan Hazme a Dylan cuando yo le ayudo Tengo duda la podonga Pregúntame como hombre wey Soy un huevo Pues como huevo wey Cuantas repeticiones hago Eso no se pregunta p***o Vas a ser todas ¿Qué es esto? Todas Soy un inconsciente Como un castigo haré 450 abdominales Epa Como yo Lo más difícil no es hacer eso Es hacer burpi ¡Caquear es mariqueta! ¡Ya acabé! ¡Dame cien más! Dios... ¿De qué cola es? ¿Dame una más? ¿Un agua más? Ok Voy por allá Hola Soy nuevo Aquí está mi suscripción ¡Dame una más! ¿Una suscripción más? Soy yo solo ¡Caquear es maricón! Me dijeron que usted me pondría a mi rutina ¡Dame mil lagartijas p***o! Solo tengo una que atrape hace rato ¡No seas m******* me cree! ¡Me refiero al ejercicio! ¡Dame mil! ¡Aquí está su otra agua! ¡Dame cien! ¡Valiendo madre! ¿Pero de dónde saco tanta agua? ¡Jajaja! 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 Este es el... El dos ahora ¡Jajaja! 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 ¡Chacha la huer! ¡Ay! ¡Vamos bien entrenador mamadopulos! ¡Ya casi acabamos! ¡Como que ya casi acaban protéinovich! ¡Van empezando! ¡Si entrenador mamadopulos! ¡Llegamos hace 3 horas! ¡Pero vamos empezando! ¡Ya entendí! ¡Así me gusta maricones! ¡Si quieres usar el marino! ¡Puestarme un grito! ¡Mamey! ¿Ya está mamado? ¡Petabíceps! ¡Petabíceps! ¡Ahorita me salen! ¿Y dónde están todos? Están entrenando con un tipo que hace gimnasio alternativo. ¡¿Quién es ese imbécil?! ¡Un entrenador que se llama Supongamos! ¿Qué? ¿La **** es esa? ¡Quiero conocerlo ahorita! ¡Mire, no necesita aparatos con mi técnica! ¡Todo se basa en suponer! ¡Mira, supongamos que tiene una pesa y le jala así! ¡Ahorita! 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 ¡Que te parto tu ****, madre p****! ¡El entrenador! ¡Que voy a acabar el entrenador! ¡Dame mil más! ¡Mil! ¡Mai van 10 mil! ¡Ahorita! ¡Sero mierda! ¡No te veo! ¡Ah, bueno! ¡Es un asio que están más pirados que no se llaman! ¡Puede ser que exista eso! ¡Sí, debe haber! ¡Puede ser que hay gente que es así! Yo me río porque yo soy... No, así como ese, pero soy exigente. Yo no soy profesora, pero, por ejemplo, cuando los sábados hacemos hit tracks, que somos varias las que hacemos, siempre le vas aumentando el peso semana tras semana, ¿no? Porque se supone que ya le agarraste la mano. Y... Las que empiezan con menos, o sea, yo siempre las jodo para que puedan más. Si ya me miran con una cara y me dicen, yo no lo voy a... Este no lo voy a hacer, ¿eh? Porque sabe como me voy a quedar con la cintura. O te dicen, yo de este hago una sola repetición nada más, ¿eh? Pero... O sea, porque hay que estar. Pero estar así es como una locura que un profesor te haga así. Primero como onda re de... Es una broma, pero... Es una broma, obviamente, pero... Creo que hay así. Yo creo que en el gimnasio vi algo así en algún momento. Eso porque se toman de todo. Pero sí, porque... Pero sí, sí, esos que son así re grosos... Ah, sí, están así. Dale, bla, dale. Yo veo así con un tupper con unas pechugas de pollo. Tipo la roca era. Nada, pero la roca, no sé. No, no, pero los que yo vi, te digo, sí que entrenaban. Sí, 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 re groso. Pero bueno, el... El entrenar... Tiene un poco de genética. Yo quiero decirlo porque es algo que... Claro, tenés que decirlo porque... Es mi momento. Hace cuatro años que no hago una abdominal. Y tengo panza. Pero... Se notaba un montón las abdominales si aprieto. Antes era así una apretada directamente. Pero ahora si aprieto, se notaba un montón las abdominales. Hace cuatro años que no hago una abdominal. Y hay gente que se mata en el gimnasio y no le marca nada. Entonces también tiene un poco de genética. O lo que hiciste durante toda tu vida. Yo hice actividad física durante toda mi vida. Hace... Hasta hace cuatro años me tuve... Que me agarró los ataques de columna, todo eso. Y terminé dos operaciones. Pero... Eso. No, eso que... A veces... Dígame ustedes si creen que existe un poco de genética en esto. Yo lo que creo... Que no sé bien cómo es lo que se llama, ¿no? Cómo sería bien hablado por un profesor. Pero sé que todos, todas las personas, somos dominantes en alguna parte de nuestro cuerpo. Que es como que la necesitamos trabajar menos. ¿Entendés? Por ejemplo, hay gente como vos que ya tienen los abdominales marcados. Hacen dos o tres cositas. Y lo tienen. No hace falta que se maten haciendo un montón de abdominales. Hay gente que es dominante en cuádriceps. Hay gente en glúteos. Hay gente en brazos. Entonces como que vos no tenés que... O sea... Abarcar todos los ejercicios en esas partes. Porque son lo que a vos ya es como que es lo mejor que te dio de tu cuerpo. ¿Entendés? Oh, pero los brazos que tengo yo. Yo tampoco. No levanto nada. Y los brazos tan... Tengo un buzo puesto. No voy a apelar. No, no, no. Pero... Pero... O sea... No, no quiero... No quiero desviar el video para otro lado. Pero bueno. Son cosas que pasan. Por Dios. ¿Por Dios qué? No, no, no. Estaba pensando... ¿Qué? Me estaba pensando en el video. No estaba pensando. Es como que ya la reconozco. Ya sé la boludez que decís. Así que bueno amigo... No, pero como que ya está bueno. Está bueno. Debe haber que hay gente que es así. Sí. Más lo veo como en un gimnasio de hombres. O sea que esté ahí... No sé. Una persona, una mina que sea así. La verdad que no se lo conozco. Bueno gente. Si quieren que veamos otros. Déjenos ahí en los comentarios. Me habían recomendado. Bueno. Este. Y huevos rancheros. Y otros más. Que no me acuerdo cuál era. Eran tres los que me recomendaron. Me recomendaron huevos rancheros. El de los colesteroides. Y otro más. No me acuerdo cuál es el nombre. Pero bueno. Si me quieren dejar ahí. Algunos más que quieran que veamos. Lo vamos a estar viendo. Así que bueno gente. Sí. Un nuevo video. Un abrazo para todos.